¿Qué tal, marcianos y venusianas? Yo soy Fico y bienvenidos a FicoFoxGaming El día de hoy estoy en un nuevo juego que se llama Suicide Glory El resumen de lo que leí según Steam es a ver si vengo con el resumen Para no hacer tan larga la intro Se trata de que este tipo, el que ven ahí, ese gordito que se parece a mí Pero yo no me quedo tanto, olvídalo Se trata de que es un simulador o algo así de Suicidar al personaje pero de una manera bastante absurda por así decirlo Vamos a darle a empezar, ese es como un resumen en pocas palabras de lo que va el juego Vamos a darle a empezar Le da sueño, tengo el pelo ya un poco largo Pero no tanto Y nos quedamos dormidos, de esto se trata Se queda dormido y entonces la forma en la que tenemos que despertar según la descripción Es suicidando al personaje Y empezamos Estoy soñando, dice abajo en los subtítulos Dice estoy soñando Y vemos que sí Y aquí nosotros nos movemos Y estamos aquí Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de poder De poder suicidarnos Así está más chido, vale Entonces tenemos que encontrar la forma de suicidarnos Aquí en este caso tenemos un puente Déjenme ver los controles que es WSD Ok, creo que me lo va a ir explicando poco a poco Y entonces aquí en resumen nosotros Wow Nos tenemos Ok, hace Cada que veo allá Vale Y para despertar Tenemos que suicidarnos Entonces es una especie de juego de puzzle Y ahí ya está De eso se trata el juego Según la descripción de Steam Steam Me lo compré hoy Y me puse a jugarlo hoy Sí, últimamente estoy ahorrando bastante Para comprar más juegos Y surtir un poco más el canal Porque Para poner un poco más de calidad dentro del canal Y se vuelve a quedar dormido Y ahí va a la beer La cerveza que llega Y se le cayó ¿Qué sigue? Ok Estamos en una especie de sueño como The Chef Tenemos ahí una alerta que dice Se va a caer la cerveza O sea, despiértate Porque se te va a caer la cerveza ¡Ay, madre mía! Y tenemos que despertar Mi cerveza se cae al suelo Dice Tengo que despertar lo antes posible Vale Luego el ruido El ruido El ruido Ah, es el ambiente aquí Entonces tenemos que buscar la forma de despertar Aquí tenemos unas Vale, podemos comer No sé de qué sirva comer Pero veamos La forma para despertar Aquí tenemos un tren La entrada ¿Qué dice? Pulse el botón Ah, ok Para interactuar es con el click Y si jugara con mando Sería con X Ahorita estoy jugando aquí con Teclado y mouse Porque Necesito hacerle una reparación a mi Gracias ¿Por qué necesito hacerle una reparación a mi mando? Que le está fallando el joystick de movimiento ¿Por qué de repente me veo medio rosadito? No sé Pero De repente cambió la tonalidad de color Pero bueno Bueno, entonces Vamos a buscar la manera de poder morir aquí Me da curiosidad o risa aquí En la temática del juego Porque regularmente en los juegos no buscas la manera de morir Pero aquí haces lo contrario Y de manera Extraña Activar el objeto presionado Ok Esto ya lo leí Y esto me Manda a una escalera Y de aquí Tengo que No sé A ver ¿Puedo saltar? No sé Y de aquí Que tengo que avanzar al Que Ok Agarro un premio O algo así Una especie de trofeito Y ¿Cómo paso? A ver Y me No sé si tenía que caerme Pero ya me caí No sé si lo sepan Pero yo tengo un pequeño trauma O pánico De cosas que se acercan velozmente Así Hacia a mí Entonces Hasta me dio escalofríos Pero creo que ya pasamos ese nivel ¿No? Bueno Métete Nivel 1 ¿Cuántos niveles hay? Nivel 2 Este 3 ¿Cuántos hay en total? 13 16 Si son muchos Esto va a abarcar para una serie 23 Bueno son un montón Bueno ya vimos que son prácticamente un montón de niveles De niveles Así que vamos a proceder con el segundo Yo creo que vamos a ir haciendo de 5 en 5 ¿Qué les parece? De 5 en 5 niveles La música Esta vez voy a dejar la música No me incomoda ¿Qué dice? Para tomar el objeto E sobre el teclado Y B ¿Cuál objeto? Este Ok, ok, ok Y supongo que tengo que ir para acá O sea lo pongo ahí ¿no? Salto con ¿Con qué? ¿Laguna? ¿Laguna? Supongo que espacio ¿no? Sí, espacio Laguna ¿Quién le pone laguna a la barra espaciadora? ¿Laguna? Y ahorita se me quedó la palabra pegada Laguna Entonces la agarro con E Y la suelto Ok Dice Para la interacción con el objeto Hago clic en el botón izquierdo O sea lo agarro O sea lo agarro Interactúo Ok, a ver Tengo la mejor puntería del mundo Así que vamos Este Este Ahí está Y ya ¿no? Sí Listo Dice Pensé que había algo Pero no Sentarse Haga clic con el botón Agacharse ¿no? Digo Sentarse Suena raro Yo digo que es Crouchar ¿Me entienden? ¿No? Ok Vale Dejar el objeto Presionen Dejar el objeto Presionen Y retengan A ver Ok Lanzar Vale A ver Supongo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Supongo Que yo me paro aquí Ah ok No había visto la ventanita No había visto la ventanita Y supongo Que lo tengo que lanzar ahí Si tuviera pontería Claro Claramente Claramente Ven acá Venid Venid acá A ver A ver A ver Ahí está ¿no? Pero No le pega Ya Este es el tercer intento Pero levanta Unos momentos después Ahí está ¡Pam! ¡Ay! Me tomó ¿Cinco minutos? ¿Tres? Sí me tardé Sí me tardé Nivel Cuatro Que diga tres Madre mía Ya no sé contar Es una nave espacial Supongo que tenemos Que ser chupados Por unas vacas Al Listo Es que la música Luego me estresa Vale Entonces Tenemos Aquí hay un botón No funciona Quiero una palanca ¡Wow! 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 Valoraba Para arriba Pero Ok Esta cosa gira ¿Y para qué quiero girar? ¿Allá hay algo? Este Tengo que ir allá ¿No? A ver A ver A ver Supongo que es Arriba Hacia Así Vale Un poco más Arriba Aquí mero Pero arriba Ahí está ¿No? Pero ahora ¿Cómo avanzo? Supongo que A ver Aquí hay un cable Ok Tengo que Seguir el cable Mi mano está así como de ¿Eh? Está buena la música Ahora 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 Ok Arriba Sube 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 Ahí está El cable Va Hacia acá Ok Ok Supongo que Ya encendí eso Y para Regresarme Necesito Creo que Aquí hay unos Cubos Si Aquí hay unos Cubos Pero no llego Necesito otro Si me llevo Este A ver A ver A ver A ver A ver No hay alguna Forma de apilarlo Y ahora Lo empujo Ok No tanto No tanto Ahí está Ahora puedo Jalarlo ¿No? Uf Siento que Se va a caer Uf Esta costa Está súper Sensible A ver Ahora sí Ahora sí Lo empujo Ahí está ¿No? Más o menos Pero ahí está Y acá hay otro Que no sé cómo Lo voy a alcanzar Si llego Si llego Ah sí Si llego Vale Entonces este Abajito Y hacemos una especie De escalera Algo así Ahora subimos Y si llego ¿No? Sí Si llego Sigue Vale Y seguimos Avanzar Pelotudo Ahora seguimos La línea amarilla Para allá No puedo pasar Y estoy aquí De regreso Y ahora sí Avanza Ahora sí Avanza Perfecto Ok 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 Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí A lo que nos acercamos Se supone que es el sol Entonces La única manera De morir aquí Es por el calor ¿Habéis entendido? Por supuesto que sí Vamos a hacer la de Indiana Jones Ok Suena interesante Aquí hay un par de ataúdes O no sé qué son esos Supongo que tengo que llegar ahí Más bien tengo que llegar ahí Pero ¿Cómo llego ahí? No hay nada en lo que Allá hay una rampa Tengo que llegar allá Ok Entonces vamos a buscar La manera De llegar allá Aquí hay un cofre No lo puedo abrir Supongo que necesito una llave Debe Necesito una llave Ahí tiene Aquí hay un botón Aquí hay un botón Vale Ok Ahora necesito dos cosas Para pasar No lo puedo abrir con una No necesito dos Necesito otro peso Otro peso ¿El cofre lo puedo agarrar? Sí 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 De aquí para acá Este si lo pongo ¿Pero por qué te quedas acá? Si no te estoy soltando Vení Aquí Eso, ahí Ahí, Merito Y yo me paro en el otro ¡Perfecto! Ahí está la llave No la alcanzo Y necesito tres pesos Aquí hay algo Salta, amigo, salta, amigo No sé ni cómo la radio llegó hasta allá Pero llegó hasta allá Me cuesta A ver Aquí la canción Salta ¿Por qué no saltas, amigo? ¿Por qué no saltas? Ahora sí Luego de aquí para acá Ahí está Ahí está Y tenemos una resortera Supongo que será para La llave Si apunta Sí Agárrala Es para el cofre Este Aquí Y tenemos la cabeza De Indiana Jones Así que Me voy con todo y caja Por la puerta, obviamente Así tengo un peso más Que estaba por acá El peso Aquí Mero La cabeza contará como otro peso, ¿no? Sí La cabeza la pondré aquí Este Más para acá Indiana A ver Aquí Eso es Y yo me paro acá Y así se abre la puerta Perfecto Y Seguiré avanzando Para me llevar a la resortera Siento que tengo Un poco Mejor de seguridad Con aventar piedritas Pero Vale ¿Qué es eso? ¿Son piedras? ¿Cómo paso? Este ¿Cómo paso? Alguien tiene una llave O algo así Lo que me puede abrir Ah, no Hay una palanga Funcionará con el Ok Si funciona o no funciona Ok O no funciona O yo tengo la mala puntería ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? O no funciona No, necesito otra cosa ¿Sí? Ah, no Sí funciona Aquí hay una entrada Vamos a crouchear Ahí hay un tesoro Ahí hay un tesoro Y hay un Uno de estos ¿Cómo se llama? Bueno, ya encontré el trofeo Pero me faltaron los anteriores Así que Ok Avanza Yo aquí voy con mi resortera A matar Churruminos Vale No sé por qué me dejaron Esto aquí con la llave Ahora, ahora, ahora Es que no sé Por qué le da por soltar De repente las cosas Ya, ¿no? Una piedra y un botón ¿Ustedes qué opinan? Que ponga la piedra en el botón ¿El juego es tan obvio? Me acaba de ir muy mal En el parkour anterior ¡Ay, no te caigas! ¡Ay! Es que Está un poco Sensible ¡Ay! Ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía Ustedes lo vieron Ya lo tenía A ver A ver, a ver Puntería ¡Quieto! 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 Ahí está A ver Luego de 5.000 años Vuelvo a hacer otro intento Para caerme ¿Por qué hablas? Unos momentos después Bueno chicos, estamos en el Multimillonesimo Cuarto intento Cuarto intento Ya está 12 segundos después ¿Pero por qué no saltas? Dos horas después Ay, 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 ay ¡Pero salta! ¡Pero salta! Seis horas más tarde ¿Pero es que por qué no salta? ¿Pero es que por qué no saltas, gordo inflón? Tres días después ¡Pero salta! ¡Pero salta! 298 cangreburgers después ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Avanza! 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 ¡No! 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 Y es llegar hasta allá Me recargo en la pared No te caigas hijo de tu mamá No te caigas hijo de tu mamá Poco más que unos minutos más tarde Pero para atrás no te caigas Pero para atrás no te caigas El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo No te caigas hijo de tu mamá No te caigas hijo de tu mamá Una hora más tarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Jujero! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía En mi mente dije Si voy avanzando rápido Paso Y así Quieto, quieto, quieto Porque si no voy a tener que repetir ¡Pum! Ya, agárralos Ahí está Y morimos Y morimos Ahí está Ya, 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 ya Pasa el tibio Ya, ya, ya Sé que dije que iba a ser 5 niveles Pero el tutorial vamos a hacer que cuente Ya pasaron 5 niveles Llevo literal 10, 15 minutos En ese único nivel Todas las demás me costó como 1 minuto, 2, 3 minutos Pero 10 minutos en ese único nivel ¿Saben qué? Ya, 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 ya Déjenme en los comentarios si les gustó el video Denle like Suscríbanse Activen la campana En Twitch estoy haciendo transmisiones Y si quieren más de este juego Pónganmelo en los comentarios Para que sigamos avanzando el resto de niveles Y nos vemos a la próxima Goodbye Bye